Hola, muy buenas, bienvenidos al otro lado, estamos aquí una vez más Estoy aquí con Silvia, como siempre Y vamos allá, que lo habíamos dejado aquí en el capítulo número 2 Al parecer estábamos dentro de la cárcel, no sé Qué es lo que pasó, lo que habríamos hecho para estar aquí ¿Qué? No se merece estar aquí en el Sun Drive Bueno, sí, aparte de pegarse Es que, aparte de... pero es que no está por pegarse Pero dije en la cárcel ¿Por qué está en la cárcel? Eh, no, pues según pase los capítulos lo sabremos No jodas, sí ¿Sí? ¿A qué sorprendente? Vale ¿Me puedo pegar? No Ah, ajá Cógele por los pies y te va a poder ver que haga ¿A Panamá? Sí Me acabo de creer que estamos en Panamá ¡Ey, Vargas! Creo que lo ponía antes Qué guapo que está el juego Me encanta Y la cámara... Sí, ve muy bien el asunto Me encanta, está genial ¿Y ese guardia de atrás? No sigue Por si se escapa Por si me escapo ¿Qué haces? ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa Me van a violar No te pueden pegar No Te van a violar No me quieren violar, fija Tienes un culito muy... Ahí están, mira, los dos violadores Tío ¿Qué? ¿Qué la están pegando? O sea, primero lo amazan y luego lo violan Cuando está débil De verdad Toma Comentad si queréis que le pegue No te voy a pegarle Joder, no me deja Yo quería ir a darle a pegarle ¿Y a dónde va a violar? Ya lo verás No hace falta que comentéis, ya le pegue A ver, mira la puerta Voy pa' allá ¿Entre pa' qué cosa no es? No me abres antes Puto friki Y por qué vas tú delante No sé Por si te escapas te puedes disparar ¿De quién habla? Yo qué sé Está como más tranquilo Me va a ayudar a salir Tiene pinta Me voy a dejar escapar Llegamos ¿Qué? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que espero es encontrar allá arriba Quiero una parte Hijo de puta ¿Y qué hay allá arriba? ¿Y ya? Buena pregunta Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias Ah, se metió ahí ¿Por qué sí? Pero con eso no alcanza Te dijeron que no abrieras eso Y también que no aceptara sobornos Que no trajera a nadie aquí Y menos que golpeara los internos Pero aquí estamos Muy bien Ten cuidado con eso Tiene 300 años 300 años Fui miembro de la tripulación de Henry Avery ¿Sabes quién es? Un pirata El pirata que robó el botín más grande de la historia Y se salió con la suya Lo he buscado ¿Qué? Más de 400 millones de dólares en oro y joyas Y todo en un solo barco Ah, el gasway Sí Sí, conozco la historia Al grano, ¿quieres? Ah, ah, ah Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles Ah, aquí Espero que algún día te abra camino en este infernal lugar Compartas mi cruz Y descubras las riquezas del paraíso Compartas mi cruz Y compartas las riquezas del paraíso Ah, una metáfora Ya Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal Tan solo por una metáfora Yo quiero lo mío Vale, haremos esto Tú me dejas ir allí y comprobar la celda Si queda algo después de 300 años Reith y tú os lo quedáis Venga Va a haber algo fijo La carta Tiene pinta Por favor Esta acertada Escalando A menos que quieras hacerlo tú Ya que quieres una parte No te rompa el cuello Qué majo Esa es la idea No lo veo subiendo Con esa barriguita ¿Eh qué? Bajar un banco de trabajo Vale Algo para poder Ayudarme seguro Está lleno de mierda Mira que mona Está super bien hecho Ya no se ve más Estoy flipando Qué gráficasas como siempre Amo 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 Vale Vale Me cancho Ay, como el doyos moro Justo Cervezas No habrá nada por aquí oculto Ni nada Pues no Has bajado para nada Había que intentarlo Nunca se sabe Podemos encontrar agua Y va a adquirirse agua Para beber Para beber Si nos coges la cel por el camino La llevas en el bolsillo Parido Sube, sube Vale El ganchito, el ganchito No lo puedes tirar ahí arriba Tira también Vale ¿Cómo voy a subir? Pues es fácil Sube Perdeando Casi me caí No, te caíste No me caí Me dejé caer Me dejé llevar Dejas de matar al personaje Yo lo hubiera matado mil veces No, mataste dos ya con esta O tres Sí, cuando era niño Lo mataste una vez No lo maté No es que sigue vivo Ha llegado, llegado Era la cámara Que parecía que no Sí, sí, sí Pero llegaba, llegaba Era la cámara Estaba todo pensado La cámara está pensada Para hacerte Me cago en Dios ¿Eh? ¿La cámara qué? Está pensada Para que parezca De la impresión De más ¿Y ahora? Y ahora por ahí había un Un ganchito Creo que me puedo deslizar Ah, no hay Pues venga Dale para engancharte Porque Uuuh Qué cerca estuvo De en agarrarse Otra vez Es súper majo Me encanta Cuando Los diálogos A ver Vamos por aquí Mira ¿Qué? ¿Cómo lo haces en Cris? ¿Es que lo de andar trepando? No El gancho ese ¿Qué gancho? Ah El pico del tejado ¿No? Sí ¿Cuándo voy? Pues sube No, no quiere saltar No quiere saltar Al menos Burns Tuve unas buenas vistas Antes de Burn Ah, vale De serio ¿De quién está hablando? ¿Cuándo voy? Para arriba No me deja Está muy alto Ah, no Espera Ahí hay una ventana abierta Me he cagado la puta Vale Cuesta creer Que tuvieran aquí Hacinados a docenas de piratas Esperando la orca Vale Y ahora ¿Qué es eso? ¿A los piratas qué dijo? Y yo quejándome De las prisiones modernas Bueno Sí, un mensaje De Capitán Avey Cuando los atraparon Y tal Blah, blah, blah Muy bien Qué poca ganas de leer Que tengo ¿De ver o de leer? De leer Bueno Pues no hay más Se va a romper la cuerda Con esa Con la roquita Ahí está Ya, ¿y ahora ¿Cómo subes ahí? Por aquí Supongo Por las escaleras Bueno Medias escaleras Eso algo va a caer Ah, vale, vale Ya lo tengo Ya lo tengo ¿Cuántos piratas morirían aquí? Que hostia Se acabó de pegar ¿Qué dijo? ¿Cuántos piratas morirían aquí? Sí La verdad es que sí Toda la cárcel Mira A ver, putas piernas Que se rompen Hombre Es una cárcel Que tiene Muchos años 400 años No sé Hace 300 Estaban ellos aquí, ¿no? 1600 Y tendría más La celda Una suite Mira ¿Qué es eso? El sol y la luna Símbolos alquímicos Para el oro y la plata Un momento Había algo así en la carta Bueno, es parte del símbolo Ahí está la otra Si la cierras Se forma Una flechita para allá Y una M Sagittario Esa flechita Y una M ¿Qué dijo? 10 Es igual Vale Y 3 ¿Es eso? Sí 13 13 Joder hijo Están en las 10 ¿Será, eh? 12 Y el 13 no está O sea, restando O la suma 13 13 Así no va Alguna será Vaya Yo otro No, por ahí no Esos Ah, pues 12 Para allá ¿Y yo por qué vi 3? ¿Dónde vi el 3? En esa M de aquí Pero no es una Era una M chuma No, ese no Ya No quería darle a ese Pero no fue a ese Quizá debería volver a mirar la carta 10 y 2 En números romanos 10 y 2 Y hacer sumar Se lo ha encontrado matado O algo así O nada Ah Un Jesucristo No El Jesucristo está Con las manos así Algo parecido Algo parecido a un Jesucristo Ah Así sí ¿Hay alguna especie de Cristo Que no sea Jesucristo? No Un anticristo No No sé Digna factis precipibus Ya, claro Sabemos romano Digna Latino Digna Digno recipiente De factis Ya Sí, justo Es que no haber estudiado Latino Dije romano O romano Eso es lo que es Y es latino Es latino Joder Es latín Lo que dije Supongo que será esto Vale Es que dijo Algo de una cruz Había dicho Que con la que Compartir Que tuviera la cruz Compartiría Las riquezas Del paraíso ¿No? Sí Algo así había dicho Voy a abrir la puerta Porque eso es todo El jaleo que hizo antes Ojo con ese primer escalón Ah bueno Porque igual aquí no hay suelo Sí que hay Pero tenías que abrir la puerta ¿Cómo? Ah vale Bajando Ascensor Creo que tienes que ir por ahí ¿Y ahora qué? Pensé que se iba al suelo Yo pensé que no se iba a enganchar ahí Ya Algo de eso rompe Algo de eso rompe Tiene una mala pinta Que Ay Walter Que se rompe No por ahí no ¿Cómo que no? ¿A dónde? Yo lo hice Ah pues sí Ahí va él Que caiga A ver cómo se las apaña Rave ¿Ah? A ver cómo se las apaña Rave Está bien Ya está Vimos Parece que no ¿No? Ya tengo la cruz No sé Solo para esa mierda Ahí está Valgas Ahí te veo Ahí vas Te veo Quiero participar Yo te daré participación Me está metiendo con él Es un crack No, no Están muy buenas las diálogas Me encantan Ay, pensé que había precipicio Joder Sí, lo hay Toma Estás a ver Las Nassan Drake O sea ¿Qué te piensas? ¿Y ahora? Sube Ah, vale Por aquí Por aquí Yo no sé si hay objetos ocultos Pero desde luego No nos hemos cruzado Ni con ni uno No, no los has buscado No, la verdad es que tampoco Me he parado mucho a buscar Pero tampoco hubo tanto hueco Como para buscarlo Acabas de empezar el juego Ya, pero seguro que ya lo sabe Joder Pensé que se iba a tirar el plan En piscina Una cruz El sitio estaba limpio No Buah Si hay pistas ocultas en alguna parte No di con ellas ¿Estás seguro? Buscaste en el lugar adecuado Tal vez pasara algo por alto en la carta No sé Quizá hubiera otra torre Que se derrubó hace siglos No le he contado de la cruz Qué hijo puta No, no, no quiere compartir ¿No es de este sitio? ¿Planos de construcción? Sí, puede ser Hay muchos archivos antiguos Bien, bien, genial Ve a consultarlos A ver qué logras averiguar Mientras hablaré con Sam Es nuestro experto en Avery Quizá él saque algo De este embrollo Bien Chequearé los archivos Sí Volteate Sí Volteate Otra vez ¿Qué pasa con el acento? Panameño No Muy bien Cuando acabes de hablar con él Ven a verme Claro Vale Gringo Si te descubro peleando otra vez Te vas una semana al hoyo Buena actuación Se me tiene mi papel Casi tan buena como la mía Claro, hijo de puta Se acaba de llevar la cruz ¿Qué puedo decir, eh? La suerte del principiante, ¿verdad? Hijo de puta Lo siento, chicos Tengo que irme Claro Te vas cuando estás ganando Para ti ¿Qué pasa con el acento? ¿Qué pasa con el acento? Tenías razón No, teníamos razón Ahora encontramos a Rave No, Rave No, no empieces, por favor Es el hermano Venga Tú lo has dicho Nosotros lo hicimos Tú y yo Y a última hora Aparece un ser rico gilipollas ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? Sí ¿Qué se parece? ¿En qué? En los blancos de los ojos Tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien Después de leer la carta Ah ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte Ah, mierda Rave, si alguien más descubre esto Ya lo resolveré con Vargas Tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes ¿Qué absorberé? ¿Están? Vamos a un sitio Algo más Privado Ajá Vale, está despejado Bueno, ¿qué tenemos? Ah, mierda La cruz ¿Qué poco se siente? ¿Pero quién es este, tío? ¿Lo es? ¿Esto es el hermano? ¿Y este pringado? Madera con oro y plata incrustado Un socio Buena factura Está hueco ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo Técnicamente un crucifijo es una representación de Jesús Este no es Jesús Cierto No tiene corona de espinas Está atado a la cruz Y si no es Jesús, ¿quién lee la inscripción? A ver qué panía Lo que dijiste tú no Recibimos 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 la recompensa que hemos merecido Fíjate Nada que me lo olvides De crecer en un orfanato católico Es San Dimas El ladrón arrepentido ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis Vale, durante la crucifixión Jesús estaba entre dos ladrones Uno de ellos se burló de él El otro, este tipo Se arrepintió Aceptó su castigo Con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido Lo que tiene es crearse un convento Ya, ya lo dijo Y pedazo de convento Por cierto Hay que apuntar eso Ahora Escocia Son cinco Son cinco ¿Qué? No te hagas para hablar ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Cómo te metas? Ok Ahí va Qué buen hermano que tengo Qué buen hermano que me agarró Qué bueno Me la agarró Cuatro Eso es todo capullo Ahí hay seis ya eh No sé Porque se están reproduciendo Qué hostión Qué guapo que está ¿Cómo muere? Sí, porque aparte Peleas con él Me encanta Dejame hermanito Ahí hay muchos judíos eh Solo cinco Estos son unos pringados Que no pueden con nosotros No veo una mierda Uf, con este no puedo Es que se carga del otro Otro No, eso no Es que va por ti Dame, me voy, me voy ¡Mamá! Sal Ahí sí, ahí sí, ahí sí Joder Qué petardo Es que no puedo con él No sé, cada gancho Hijo de puta Es que me destroza, joder Hijo de puta Estás muerta Ay El triángulo Hostia Eh, oye, déjame Y el hermano ahí es Ya basta de hablar Nada mal Buah, Vargas Uh Dios Dios Madre mía Se lo acaba de cargar Así No creo Necesita que le recuerde las reglas ¿Eh? No creo En línea ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame Bah Intentas meter contrabando Que caladísima ¿Quién te crees que eres? Llévalo a su celda Y a los gringos A mi oficina Madre mía Qué cagadísima Déjenos Váyanse Quienes estar a solos Lo van a violar Al final Lo que yo te digo No, que se salve No, no Te ha costado decidirte Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían Vargas ¿En serio? ¿Vas a quedar con lo de la cruz? Si se me traicionó Debe de estar en otra torre ¿Y? Es que soy muy católico Siempre llevo una Gracioso Eh, eh, eh No vale nada ¿Sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale ¿Quieres renegociar? Bien Deja de hacerte el matón tercermundista Y baja la pistola Gracias Vamos a darte el Diez por ciento La mitad Haremos casi todo el trabajo Veinte No lo encontrarás sin nosotros Veinticinco Iguales La misma parte va cada uno Veinticinco Vale, mira ¿Nos parece justo? No No Ellos lo van a hacer todo No es para nada justo Sí, claro Cuatrocientos millones Se dividen bien entre cuatro Tenemos un trato Cuatrocientos millones Sí, tenemos un trato Muy bien Y si me la quieren volver a hacer ¡No! ¡Oh! 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 Madre mía Se lo acaba de cargar Se fue mucho la pinza, ¿no? Ya está No sé cuándo Se ha matado alguien ¿De verdad quieres saberlo? Madre mía ¿Cómo se les saca las heladas? ¿Esto era parte del plan? Estoy flipando ¿Qué onda aquí? ¿Quién escapada? ¿De aquí? Cabe suena puta cárcel De máxima seguridad Es Nathan Nathan escapa Madre mía Vale, vale, vale Corre, corre, corre ¿Cómo que es sin salida? Por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos Estamos yendo muy feo esto Qué movidón, qué movidón El faro, dijo Sí Vamos, vamos Alto que le den por culo Que lo maten Mira, somos palos a repartir Palos hermanos Oh, joder Igual Igual Vamos, vamos Por aquí No, 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 espera Por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Joder Ah, por aquí No lo veía Estoy mareando Normal Vamos 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 ¿Y ahora? Vale Mierda Que llegó el sin salida Joder Ahí Vale, yo te subo Vamos, vamos Vamos Baja nada Baja nada Vamos Qué cabrao Qué cabrao Se está llorando un poco Apura No, no te caso Voy Voy, voy, voy Voy, voy Toma Toma Hostia Qué cabrao La puta Y ahora Estoy perdido Estoy muertísimo De puta Muerte Y el otro Hijo de puta ¿Qué? Es legal Nos sigo corriendo A ver Pensaba que te fiabas de él Sí Hasta cierto punto Vale Hasta cierto punto A ver, normal Yo tampoco me fiaría Pero es que Me fío de mi hermano Pero de un desconocido Tampoco si eso es un desconocido Yo es que no sé quién es Yo Igual se metieron ahí Los tres juntos Y son conocidos No sé Están por todas partes Madre mía Vale Todo despejado Lo Hostia Esto parecía un laberinto Es como si no quisieran que nos fuéramos Hostia Ah Era él Sí Yo estaba cojando Vale El parejo Parece majo No dejes a la hermana ¿Por qué dejes a la hermana abajo? Y él me sigue No lo celebremos aún Joder Se tendrá que correr Igual que yo Eso es Sigue buscando para él No nos hagas caso Ves Me sigue Ahí está Vamos Allí Que no se caiga la cruz Que no se caiga la cruz Es verdad A saber dónde está la cruz Corre, corre, corre Uff Hermano Hostia Conmigo A la pared Ahora Sam Sam Cabe de puta Ay, Dios Dios Ya está Esa, esa, esa Hostia Venga Te subo Te tengo Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Corre No, no, aguanta Aguanta Ya ha acabado el delito Para Dame el otro brazo Venga, agárrate No Sam Cabe de puta Yo no me voy Está muerto Venga, el barco está detrás del muro Por muchas cosas Tu hermano está muerto Que te quedas ahí Para morir tú Tu hermano ha muerto O te vienes o te unes a él Como quieras Joder, pero es que Es difícil, eh Dejarlo ahí Irte Así Ya, pero que te mueres tú No sé Qué mierda Igual, sí Vale Hay que salir de aquí Sam Tengo que salir Madre mía Hostia Hostia Pedazos, tío Una caída más mala Qué putada, tío Solo fue la introducción Ah, bonita introducción Solo fue la introducción O sea, que nos hacen todo esto, mierda Hacen todo esto Para conocer a la hermana Para matarlo Sí No sé si vas a volver al pasado Pero entonces ¿Qué necesidad había de presentarnos a la hermana? Que no lo presentaran ya Que se lo metieran por el culo Para que Para Saber por qué no está en el futuro Porque no sabíamos que lo estaba Porque no sabíamos que lo tenía Bueno, pero Para saber por qué Él es así Él es así por el hermano Eso no puede ser Pero Qué hija de puta Bueno, espero que los rumores Sean mentiras De los que moría Nathan Y que quien muriera Por el hermano ¿No? Sí, espero Era una trilogía Ya son cuatro O sea que Ya No va a morir nunca Mina Sandra Nunca Nunca Que no Bueno, me imagino que nada Que después de los créditos Acabara O sea, empezara el capítulo 3 Así que lo vamos a dejar por aquí Ya No se te escucho No te escucho Tú no me escuchas No sé qué estamos diciendo Nada, que me imagino que después de los créditos Ya se acabara Empezara el capítulo 3 Así que lo vamos a dejar por aquí Por hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de darle al like Y dejar vuestro O sea, y suscribiros También podéis dejar vuestro comentario Claro El me gusta está aquí abajo Y el suscribiros también El me gusta está justo por aquí Mira Así Que no me he ido así para arriba Y de este lado está el suscribirte Por mis tetas Por ahí justo Por ahí Si queréis suscribiros Para más Y no os olvidéis que nos vemos en el próximo capítulo Muchísimas gracias a todos Chau